Hola, ¿qué tal? Pues aquí intentando por tercera vez a ver si Mercurio Retrogrado nos deja hacer este live que estaba súper interesante hasta que Instagram me sacó del universo, me bloqueó por completo la cuenta y he tenido que volver a entrar, luego me bloqueaba el live, a ver a Arantxa si te aparece unirte y le das allí y a ver si volvemos a retomar la conversación que estábamos teniendo con Arantxa, que es una abogada que ha introducido toda la labor de las constelaciones familiares en su trabajo de abogada. Madre mía, ¿qué pasa? Con lo chulo que nos estaba quedando, el live que estaba súper interesante, entonces no sé si a ti te parece bien, si tú tienes tiempo, ¿podemos repasar alguna cosita que hemos dicho? Vale, y pues vamos de nuevo, bueno, bienvenida Arantxa, a este live donde, bueno, todo lo que pasa es perfecto tal y como es, no sabemos por qué, pero bueno, así es, así que aceptamos todo lo que nos diga, incluso Mercurio Retrogrado, sacándome completamente de Instagram, he tenido que rehacer, totalmente, totalmente. Bueno, total, que estamos hablando de que eres una persona muy valiente porque has, a pesar de ser abogada, dedicarte a un trabajo tan estructurado, tan fijo, tan como tiene que ser, ¿no? Tú has querido ir más allá y has introducido las constelaciones familiares en tu trabajo porque has descubierto de que te da una dimensión más profunda, más humana, más espiritual y más holística de tu labor, ¿no? A ver, de mi labor, que es una labor hacia el cliente, quiero decir, permite que el cliente con toda su amplitud pueda perfectamente ver dónde está lo que tiene delante y pueda solucionar la cuestión que tiene en cada momento. Es una cuestión jurídica que sirve como argumento técnico, pero luego a través de ese movimiento energético puede ver que una sensación o una imagen vale más que mil palabras, qué bloqueos hay, qué temas hay pendientes, por dónde puede ir, trabajar y trabajar ese tema, y poco a poco se van abriendo los caminos, se van abriendo hasta que las cosas se van solucionando y van fluyendo. Entonces, es muy, realmente, el protagonista de ese cliente. Genial. Voy a recapitular un poquito para la gente que pueda estar escuchando. Los que no sabéis, los que son las constelaciones familiares, consiste en sacar a representantes de los conflictos o de las personas con las cuales estás en conflicto o de la casa que quieras vender y se representan con figuras o con personas. Y de esa manera se puede sentir y ver la relación energética que hay real debajo del aparente conflicto o atascamiento. Y estábamos poniendo algunos ejemplos que ilustran esto mejor. O sea, hemos visto ejemplos en el primer intento del live, ejemplos de... Mira, ahora te voy a contar uno que es muy curioso. Bueno, para que se vea, me ha venido ahora, si te parece, lo comparto. A ver, para que se vea cómo la casa, al final, es el medio para que se manifieste algo. Bueno, y va unido con herencias, que no lo hemos tocado, y bueno, y así lo introducimos. A ver, bueno, es una familia que yo la conozco a todos los hermanos, bueno, sus padres, y se genera un ruido y diviso en la casa. Y yo digo, bueno, estos hermanos se llevan de maravilla, adultos, con hijos todos, incluso nietos. Comparten la casa, y decían, no lo entiendo, no hay una discusión, no hay un problema, que uno paga más que el otro menos, sobre ruedas. Y yo estaba perpleja. Claro, me di cuenta que entre ellos tenía más importancia la familia de origen, o sea, los hermanos, que a veces sus cónyuges y sus hijos. Por eso iba todo de maravilla. Y bueno, llegó un momento en el cual uno de ellos conoce una pareja nueva, que le dice, dependes demasiado de tu familia, y empieza a romper lazos, empieza a romper ese patrón familiar. Se cayó todo en un castillo de naipres. A tiros, no pueden coincidir en la casa. O sea, es un ejemplo que dice, hasta qué punto la lealtad da el sistema, a cómo somos, a los principios de la familia, mantiene todo cohesionado. En el momento en el que uno de ellos decide voluntariamente que rompe eso, por una pareja, no por una pareja. Para que funcione su pareja, se ha venido todo, todo al suelo. No se arbalan los hermanos entre sí, no se ponen de acuerdo con nada, no pueden coincidir, o sea, el punto opuesto. ¿Y en qué se materializa? En una casa, es como lo estás viendo. Claro, pero es lo que te lo está mostrando. Pero bueno, es con una herencia, con unas serialtades y con un elijo. Claro, claro, claro. Ahí se habla en constraciones de la mala conciencia, ¿no? La mala conciencia es vivo mi vida, y la buena conciencia es no vivo mi vida, vivo la vida del clan. Entonces, soy leal a, por tanto, estamos todos aquí juntitos. Además, tenían patrones de comportamiento exactamente iguales. Todo, calcado, calcado, calcado. Uno rompe y se viene todo el castillo de peso abajo. Porque ya empiezan entre ellos a, uno está más de acuerdo, otro menos. Se les viene todo encima, pero con sesión. Qué interesante. Sí, y en el otro live, o sea, en el primer intento del live, hablamos un poco de, que me parece súper interesante, porque claro, aquel primer intento no pudo quedar grabado, porque se desapareció todo. Entonces, en este intento, me gustaría que nos contases otra vez, pues, ¿qué te llevó a introducir esto, o sea, las constelaciones, el trabajo sistémico en la abogacía? Y cómo, o sea, cómo tuviste el valor de hacerlo, ¿no? A ver, te he comentado y luego lo comento de nuevo. A raíz de un proceso personal duro, en el año 2012, empiezo a mirarme yo, y empiezo a mirarme con la sistémica y con las constelaciones. Y me empiezo a formar, empiezo a formarme, empiezo a ver todo con otros ojos, incluido el derecho y todo lo que se mueve con el derecho. Empiezo a trabajarme y a formarme a la vez, y cada vez lo veo más claro. La importancia de que cada cosa ocupe su sitio. O sea, es que para mí ahora es matemático, y en ese momento no lo era, no lo era. Bueno, y digo, esto encaja a las mismas maravillas, esto encaja, esto encaja y se complementa con cualquier cosa. Eso yo creo que se complementa con cualquier profesión. Y el paso, pues, me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta que no he contrastado y contrastado y contrastado, que funciona, que la gente se queda contenta, que es real. Me ha costado mucho, por miedo. Por miedo a... Efectivamente, digan, esta mujer está loca, está... No lo sé, porque efectivamente todo mi mundo es del derecho convencional. Entonces, cuando les he dicho, oye, mira, que... Ah, vale, vale, que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien, pero como diciendo... Claro, claro. Entonces, es un poco... Echar un poco de... No, la palabra no es valor. Decir, oye, pues venga, adelante. Y luego una persona como tú, que me has aguantado ahí, porque me ha costado. Me ha costado exponerme. Me ha dado su tiempo y su proceso de decir, venga, venga, adelante. Sí, sí, sí. Y aquí estás en... Expariéndote en público, ¿no? Que me parece súper valiente, como te decía. Y esto lo llamo ser un dragón blanco. Es esa persona que viene a traer lo nuevo en el sistema para cambiarlo por completo, ¿no? Entonces, no se choca contra el sistema, no desaparece del sistema, no se revela contra el sistema, sino que lo acepta y lo honra profundamente, como debe ser, ¿no? Según las órdenes del amor. Y, sin embargo, tiene muy claro que hay que hacerlo diferente ya. Y tú traes ese cambio, ¿no? A ver, sí. Yo no estoy contra nada. Es más, creo que es muy valioso lo que hay. Y que hay que utilizarlo y servirte de ello. Y lo único que planteo es sumar. Sumar con otras cosas. Entonces, sumar, sumar y sumar y sumar. Y en absoluto me planteo restar. A nadie le diré, oye, no vayas a... No, ni hablar. No, no, no. Aquí estamos yo, creo que para sumar. Salir del armario en estos temas no es fácil. No, no lo es para nada. No, no, no. Cuesta muchísimo porque, además, tienes que luchar contra ti misma porque al final dices, a ver, si a mí me conocen, si a mí me conocen, y me conocen por esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora... Sí, sí, sí. Yo te entiendo en mi mini versión de eso porque yo empecé como psicóloga al uso de formación cognitivo-conductual y demás, ¿no? Y cuando ya me abrí a la astrología en 2011-2012, es como que lo fui introduciendo poco a poco y tenía muy claro que tenía que hablar de eso y de energías, pero era como que... como no perder cara, ¿no? O sea, la importancia de que se te valore como una persona seria, ¿no? Y estructurada. Y como que... como una sensación de que primero tienes que transmitir eso y luego ya puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? No sé si tú lo has vivido así. Lo he vivido así y lo vivo así. Es decir, hoy cuando me he planteado esto, yo me notaba que estaba seria. Y he dicho, ¿qué pasa? Sentía muchísima responsabilidad. Muchísima. ¿Por qué? Porque realmente es para hablar de algo que en teoría para mí es muy serio, que es el derecho. Pero con otras cosas, con lo cual en algún sentido doble responsabilidad. de decir, oye, voy a hablar sobre la suma y la complementariedad del derecho con otras cosas y me siento responsable de lo que hago y de lo que escucha quien está escuchando. Para que le llegue bien, para explicarme bien, para... Sí. Hay al principio como un plus de responsabilidad. Sí, sí, sí. Yo también. Y, o sea, el motivo para invitarte a este live es doble, ¿no? Por un lado, para que las personas puedan abrir la mente y decir, ostras, se pueden ver estos típicos conflictos del derecho de muchas formas diferentes, pero también para aquellas personas que a lo mejor tienen un trabajo más tradicional y a la vez quieren hacer algo más holístico, que sepan que es posible la integración, ¿no? Y en ese sentido me parece muy inspirador. Y ahora que estamos hablando de esto, creo que puede ser una de las claves justo este tema que estamos hablando, ¿no? El que para ser un buen dragón blanco, para traer un cambio en el sistema, hay que tener las dos patas bien puestas en el sistema. O sea, hay que ser muy capricorniano astrológicamente hablando, ¿no? Es decir, tener muy claro las estructuras de lo que hay, porque solo así puedes decir, vale, esto es lo que hay y esto es lo que propongo, ¿no? A ver, yo no me lo planteo, hace 20 años puede ser, no me lo planteo como una lucha contra molinos de viento, aquí voy yo porque el derecho convencional, esto no vale para nada, es que está todo corrompido, es que no, desde ese espacio, no, es útil, sirve, es lo que hay, ha funcionado y funciona y a veces es lo que vale, lo necesario y lo tengo muy claro. Otra cosa es que, pues igual que se habla de la medicina, pues a veces en lugar de matar un ratón con un cañón, pues hace falta, basta con otra herramienta, que al final es dar posibilidades, o sea, abanico de posibilidades, abanico de actuaciones sin decir no a nada y yo creo que eso se aplica en todo, en cualquier disciplina, desde mi punto de vista, o sea, si con el derecho que parece que es muy estructurado. Exacto, exacto y lo único que se puede conseguir es que se enriquezca todo, ¿no? que todo sea mucho más más rico, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando está tan estructurado, a veces es rancio, le falta lozanía, le falta humanidad, le falta, somos también emociones, somos también, le falta esa parte y hay que darle a todo esa parte porque tiene mucho peso en nosotros, con lo cual, de alguna manera, es abrir el camino y es que eso es abrir caminos para que vayan fluyendo a la par los temas jurídicos con las emociones, con eso y todo vaya de la mano y ahora es lo jurídico porque soy yo, pero puede ser en cualquier ámbito, es decir, tener en cuenta que somos muchas cosas aunque no seamos conscientes de ellas y que cuando vamos de la mano de un conflicto legal, en este caso, las llevamos todas a la vez. Entonces vamos con nuestra, o sea, representados, vamos de la manita con todos nuestros cuerpos, venga, o sea, no solamente... Claro, claro, o sea, estos por ejemplo, me vienen varios ejemplos, ¿no?, para también inspirar a la gente, pero los que más flagrantes he visto, ¿no? Por un lado está la educación, por otro lado está la sanidad y los ayuntamientos, ¿no?, o las administraciones. Entonces, ahí son tres ámbitos que están muy, muy enquistados, en muchos de ellos, o sea, por ejemplo, es muy obvio que en la educación ya está, necesita mucha reforma y quizás sea el ámbito que más está viendo, va viendo venir esa reforma, donde más dragones blancos he visto, ¿no? Gente que dice, pues yo dentro del sistema educativo que hay, las posibilidades que tengo, introduzco esto nuevo, ¿no?, más que tiene en cuenta a todos los cuerpos, como dices, las emociones, no solamente la persona como se muestra, sino todo lo que lleva detrás, en global, ¿no? Pero luego en la sanidad, que es súper necesario y que hay muchas personas que optan por salirse del sistema, que es una lástima porque el sistema necesita más dragones blancos, más personas que se lo crean de verdad. Y la administración, voy a poner un ejemplo muy simple, pero que tengo una amiga que ya es más holística y es coach también, ¿no?, pero trabaja en la administración y le va bien así. Pero claro, tiene ya una visión totalmente diferente, entonces ella llega allí y se encuentra con que, oye, el invierno hace frío, y dice, pues me traigo una alfombra de casa y me lo pongo bajo los pies y un taquito de yoga para apoyar mis pies porque esto es mejor para mí, me voy a sentir mejor, más feliz, más a gusto. Y me pongo mi flor y me pongo mi cafetera y la gente es como diciendo, pero ¿cómo traes una cafetera? Que te lo pongan, ¿no?, en la administración, que te lo pongan la cafetera, que te lo pongan tal, dicen, no, o sea, yo no lo voy a pedir, yo quiero estar cómoda. Probablemente no se pueda pedir esta cosa, pues yo no voy a dejar de estar cómoda porque no me lo dan, yo lo voy a poner y yo no voy a tratar a las personas porque estoy incómoda, las voy a tratar bien. Yo, el tema de la administración, mi origen es la administración, yo soy experta en derecho administrativo y he sido letrado muchos años, asesora de políticos, es decir, la que les dice esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal y me tuve que ir porque acabamos prácticamente a tortas, es decir, cuando tiendes a poner cada cosa en su sitio, todavía hay sitios que no están preparados. Eso es verdad, eso es verdad, porque no lo están. Eso es, al final, el precio del estudio. Entonces, hay momentos en los que alguien llegará o a lo mejor generaciones posteriores a mí que lo harán mejor que yo porque yo vengo de un sistema en el que el técnico tenía más peso, ahora ha estado mucho más político, mucho más, pero a mí me costaba un precio personal altísimo y los choques eran brutales porque era, no, esto no se puede, esto es así, así y así. Claro, pero ahí estaba la semillita, ahí estaba la semillita de la dragona blanca. A ver, yo me he pegado a ver, sí, y mucho además, y mucho hasta que dije no, 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 o sea, no porque ya lo demás es el kamikaze, y yo creo que y llega un momento en el que dices, oye, pues no. Pero bueno, por suerte, que lo sea otro, o sea, por suerte has encontrado el lugar y el momento y la herramienta adecuada para poder introducir ese cambio con esa herramienta que además, por cierto, las herramientas de las constelaciones son muy ordenadas, o sea, no es algo, no, no, es algo muy estructurado, muy ordenado, que además se basa en el orden. A ver, sí, yo cuando digo colocar cada cosa en su sitio, no, no, o sea, es que el día que lo entiendes, el día que realmente, más que entender con la cabeza, el día que, wow, que eureka, que es, o sea, ese día te cambia la visión y ese día cambia todo el práctico. Sí. Es esencial. Totalmente. Es esencial el orden. Pues creo que podríamos poner algunos ejemplos, ¿no, Arantxa? que hemos puesto ya en el live primero. Vale. Pues mira, voy a poner uno de esta que te comenté, esta casa que tiene de todo. Es una casa que, bueno, su actual propietaria se encuentra con que su casa llora, porque su casa llora, tiene unos problemas de humedades brutales, no para de llorar su casa, en la cual hay una inquilina que no le paga, y encima le amenaza a la dueña. Bueno, pues empieza a mirar y empiezan a salir problemas de, ella es dueña por una donación en vida, es una donación, una herencia en vida, que las carga diablo a veces. Porque, claro, el dueño vive. Entonces, la estaba utilizando de instrumento para que gestionara los problemas, pero cuando le parecía, oye, que la dueña, entre comillas, soy yo. Con lo cual, es lidiar con la familia. Luego, lidiar con la inquilina. ¿Por qué estabas permitiendo eso? ¿Por qué permitías una persona que no te pagaba, que no pagaba nada? Bueno, problemas con la comunidad de vecinos. Entonces, se descubrió que ella hablaba con el presidente de la comunidad de vecinos confundiendo, desde mi punto de vista, lo que es el niño interior con lo que es ser infantil. Entonces, iba con un comportamiento infantil y el presidente se lo tomaba así infantilmente. Le daba de un nado y no la tomaba en serio. Hasta luego dije, o sea, ponte en el adulto. ¿Cómo? Que te pongas en el adulto. Que un adulto no pide permiso, se lo toma, se lo da. O sea, no es que seas antipática, es que seas adulta. Con problemas de todo. O sea, los hubo todos. Y ahora ya parece ser que, bueno, la inquilina se fue, la casa dejó de llorar, se empezaron, se solucionaron los temas familiares, ya está claro que ella es la dueña y el piso ya está a punto de salir a la venta. Pero ha sido un proceso de, claro, a través de un piso que al final en ello se ve todo, mucho. Ha habido problemas de herencia, de comportamientos personales, de creencias, temas con el dinero también. Qué interesante, qué interesante. Y en ese sentido, yo inspirada en un trabajo que hiciste con mi amiga Laura, digo, anda, creo que podré entonces hacer esto con la casa que me quiero, que me estoy comprando. Y entonces, tiré las cartas del tarot para preguntarle a la casa qué es lo que, cómo se siente, cuál es su situación. Y la casa me cuenta, o sea, literalmente lo siento como cuando haces constelaciones que sientes, ¿no? Que la casa quería tener un bebé, pero no podía tenerlo porque cuando había una pareja que iba a tener un bebé, había uno de los dos que se sentía atrapado. y yo me di cuenta que es porque en donde tenía que haber una terraza había una escalera y entonces cortaba la energía. Y entonces yo le dije a la casa que este era el motivo por el cual pasaba eso y que yo cuando esté que yo me comprometo en hacer lo posible para arreglar esa situación y que en un futuro esa casa pueda tener un bebé o vaya gente con bebés, y entonces le cuento a la inmobiliaria lo que había hablado con la casa porque puedo hacerlo o sea hay un buen rollito con la inmobiliaria y entonces la tía se queda flipada y dice ¿cómo? Dice es exactamente lo que había pasado. Entonces es como que la información está allí, ¿no? Y el motivo por el cual lo hice es porque yo notaba que digo uy noto como una sensación aquí un poco rarita ¿no? Cuando pienso en la casa me viene aquí una sensación y digo voy a preguntarle a la casa que qué pasa y ahí es cuando me lo contó te habla te habla todo O sea al final al final es que tienes que preguntar y cuando preguntas yo creo que todo te contesta lo que pasa que cuando lo dices ya estás locas de qué van no, no, tú pregunta y las cosas te hablarán con su lenguaje o su manera los sentidos en el cuerpo habrá no sé qué cuando dices ¿cómo que una casa llora? claro problemas de agua constantes fugas toda una humedad no sé qué y aunque lo arreglen vuelven a salir eso es que una casa está llorando por algo que ha ocurrido dentro y eso sí y se demuestra y se comprueba más que es te preguntas es que ay Dios mío lo que pasó sale todo sí, sí, sí entonces sí, es cierto no, no, Tito no, iba a decir otra cosa así que termina todo no, que al final yo he visto cosas con alguien que se aparecía con alguien que yo creo que todo está deseando hablarnos todo de alguna forma para que nos demos cuenta una casa un tema de una herencia un conflicto todo está deseando hablarnos ¿para qué? para que los lo accionemos simplemente se trata de afinar un poquitito y aquí es de acompañar y ayudar para que afinen un poquitito ese olfato o ese saber cómo mirar y afrontar y bueno y es que yo creo que todo está deseando sí, sí, sí yo estaba por ejemplo hay casos en comunidades de vecinos yo soy la presidenta de mi comunidad de vecinos desde hace veintipico años porque como tengo también esta visión pues es más fácil como ver qué está pasando y neutralizar cuando pasan cuando se empieza a bascular la cosa entonces lo que también he observado mucho que en grupos en general y por supuesto en comunidades de vecino normalmente las personas que entran últimas son las que muchas veces entran provocan el conflicto o tienen el conflicto con los demás pero también es porque ellos digamos que en cualquier comunidad que se terfie en cualquier grupo solo pueden entrar personas que vibran igual o sea resuenan con la misma historia entonces puede haber por ejemplo yo que sé aquí tenemos 14 vecinos pues imagínate que 12 vecinos tienen un un conflicto enquistado que no lo saben porque no se termina de manifestar llega el último y entonces ese último es como toda energía va proyectada a esa persona y es la que más manifiesta ese conflicto que luego sin embargo está en todas las casas en todos los vecinos o sea si vas rascando encuentras la misma historia con diferentes versiones en todos ellos ¿no? y muchas veces también ocurre que si inconscientemente dices pues extirpamos el conflicto pues ala esta persona fuera imagina que una organización lo que ocurre es que vuelve a pasar otra persona igual que ocupa el lugar del anterior con el mismo tipo de problema ¿no? entonces esta mirada no existe dime y además no, sí, sí esta mirada sistémica es súper útil para resolver todo tipo de conflictos o sea ya sea de casas de herencias de grupos de familias de todo de todo de todo a ver en lo que comentas en las comunidades si intentas cortar que es lo que hablábamos antes siempre todo te va a dar una vuelta de tuerca o sea como te resistas a hacer si hacer los deberes vuelta de tuerca te lo ponen peor o sea como bloquees al que llega para sanar te llega a otro peor y si eso lo bloqueas llega a otro peor hasta que ya llegue uno que haga estallar la comunidad por los aires entonces se ponga todo patas arriba y se vuelva a ordenar o sea que hay veces que va a la comunidad hay comunidades que van como dijimos a por un vecino es que este no o sea al contrario hay que ir porque te vendrá otro peor y si no otro peor entonces el día que aprendemos que si a la primera no aprendemos no llega la segunda la tercera y la quinta pues por la cuenta que nos trae a ver si con la primera aprendemos porque claro y siempre si no tenéis otra manera las constelaciones familiares es la herramienta número uno para ordenar este tipo de situaciones ¿no? Sí sí a ver es que el ver con constelaciones se ve tal vez sea porque yo soy muy visual no sé el ver o el sentir es como una eureka anda y automáticamente te recolocas o sea como que te recoloca la situación y vas a saberlo con otros ojos y lo hace más llevadero como de repente como que te allena el camino vale habrá obstáculos ya irás salvándolos pero como que te da perspectiva este es por aquí tengo que no vas como perdido pegando aquí pegando allá y no acabando no encontrando el camino el sentido hay una historia que es cuando cuando estamos vibrando bajo porque estamos enganchados a muchas fidelidades ancestrales entonces mentalmente solo podemos ver dos opciones porque estamos más en modo supervivencia que es o voy o vuelvo o me o sea o enfrento o me largo entonces hay blanco negro si no solo ves dos opciones cuando y eso es y eso es la perspectiva más desde el ego cuanto más desde el ego más en modo supervivencia más solo ves dos opciones cuanto más desde el ser cuanto más perspectiva cuanto más desde el corazón más ves un abanico de opciones entonces las constelaciones lo que lo que te llevan es a ver la situación desde la perspectiva del ser y en resumidas cuentas la perspectiva del ego es a ver quién es culpable que el derecho se basa un poco en eso y la perspectiva del ser es todo es perfecto tal y como es sí lo que pasa es que efectivamente pero en el momento en el que quitas el tema de la culpabilidad que que se puede entras en otro espacio es decir una cosa responsable efectivamente tú si haces algo eres responsable y por tanto tienes que entre comillas compensar lo que has hecho pero es responsable no culpable entonces y ahí hay un tema a mí que me interesa mucho a lo que piensas tú es el tema del perdón que además ya os pregunté por eso es decir somos muy dados a cuando hay un conflicto es que tiene que pedir perdón me rechina ¿por qué? primero porque el perdón es algo volitivo o sea yo te pido perdón si me da la gana no porque me obligues y yo creo que no podemos aminorar las consecuencias de nuestros actos solamente por decir lo siento porque no modifica el hecho entonces mis actos tienen unas consecuencias las que sean y yo creo que no tienen que verse modificadas por el hecho que yo diga incluso que lo sienta pero tengo que asumir lo que he hecho y las consecuencias de lo que he hecho en su magnitud con independencia de que lo sienta mucho que seguramente sí pero cuando entre comillas el perdón sí sí estirarle la pelota al tejado estirarle la pelota al tejado pero yo no me hago responsable te haces tú claro y si me pides perdón y te ha pedido perdón y no no modifica es algo privado eso íntimo y privado o sea si yo te hago algo a ti ¿vale? yo soy responsable de lo que te he hecho yo eso tengo que pagarlo otra cosa es que luego en privado yo te diga lo siento pero no puedo pretender que las consecuencias de mis actos se aminoren porque yo te diga lo siento claro por eso yo pienso lo mismo con respecto al perdón y para mí la clave es la aceptación o sea no es perdonar es uno personalmente no ha de perdonar sino que aceptar lo que pasó asumir lo que pasó o sea esto es lo que hay solamente cuando asumes lo que hay puede haber un avance un cambio una liberación de energía que si no está atascado ¿no? entonces esto se ve mucho también en constelaciones hasta que no aceptas totalmente lo que hay no puedes seguir con tu vida yo creo que esto si me gustaría a ver si lo ves como yo la aceptación sí que me gustaría tal vez comentar que la aceptación no llega de golpe al 100% en el primer segundo la aceptación muchas veces es un proceso de vamos ganando porcentajes de aceptación y con el tiempo llegamos al 100% pero no siempre a veces la aceptación llega de golpe toda ya he aceptado no a veces es un proceso sí totalmente y sobre todo dependiendo un poco también del nivel de consciencia o mejor dicho hábito que tiene la persona de verlo así evidentemente ¿no? entonces por ejemplo en temas de divorcios yo creo que esto es muy candente ¿no? porque en un divorcio las muchas veces a lo mejor la gente se quiere separar aparentemente pero en el fondo hay muchos muchos rencores muchas historias muchas contradicciones internas que llevan a que no asuman no acepten lo que hay ¿no? y ahí es donde la cosa se complica no sé ¿cuál es tu experiencia? a ver para mí ahora lo veo más claro una de las materias más duras para mí hay dos los divorcios y las herencias por todo lo que mueven los divorcios es por un lado la ruptura de un sueño o sea yo sí se rompe mi familia esto mal que bien era para siempre o bueno o tenía una trayectoria y luego llega a las culpas la culpa es tuya la culpa es mía la culpa no sé qué y ahora ¿qué hacemos con los sueños? y todos pensamos que tenemos la verdad absoluta que sabemos somos los que más sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y por lo general a lo mejor es bueno una tercera opción quiero decir que estamos tan metidos que a lo mejor tenemos que salir y que alguien nos salga a ver oye pues es que lo mejor es posiblemente ni lo tuyo ni lo mío porque estamos en una dinámica de mucho odio de mucho rencor de mucha rabia de mucho y aquí me lo vas a pagar y aquí me lo vas a pagar utilizamos no conscientemente eso que quede claro utilizamos inconscientemente los hijos como arma arrojadiza para vengarlos sí para estar constantemente vengándonos entonces los hijos son de ser realmente sí eso en constelaciones y así en constelaciones he visto mucho que cuando se utilizan los hijos como arma arrojadiza y como que se obliga de alguna manera todo esto inconscientemente eso queda que quede clarísimo pero es como que a lo mejor el hijo se tiene que posicionar del lado de uno de los dos padres cuando eso ocurre lo he visto muchas veces en constelaciones el hijo siente rabia por tener que haber elegido uno de los dos y entonces genera otro tipo de problemas de conducta hay dos cosas una hay que tener en cuenta muchas veces que los hijos son supervivientes con lo cual yo pondría en cuarentena depende de qué edad tengan los hijos lo que llegan diciendo es que mira es que papá me ha dicho que tú eres espera alto te está regalando el oído ¿por qué? porque realmente un niño no ha querido dejar de estar con papá y con mamá que es lo natural por lo tanto quiere que tú mamá lo adores y cuál es en este momento la manera porque son muy listos son supervivientes yo con decirte lo que quieres oír que es que papá te ha puesto verde con lo cual es cierto que a veces los hijos dicen lo que quejas reales pero a veces son supervivientes y hay que poner en cuarentena cómo nos están regalando el oído también el oído y dices o sea que son supervivientes entonces bueno pues no siempre la otra parte dice tanto como los niños dicen entonces bueno pues sí es cierto que hay que adaptarse a las circunstancias es lo que hablábamos antes teníamos que llegar a la capacidad de decir oye mira en estos momentos no puedo sobre todo las mujeres no puedo bueno hazte cargo una temporada vamos a ver si modificamos un poco cómo estamos funcionando porque yo en este momento estoy agotando estoy agotado o estoy agotada nos cuesta muchísimo tenemos que demostrar que podemos con todo y podemos con todo y a ti te voy a decir que no puedo solo faltaba a ver es que vas a estallar vas a estallar entonces es por no darte el gusto de oye los niños están contigo un mes que necesito descansar pues me enfermo entonces es quitar esas capas de rencor de rabia para que todo fluya no es que te tengas que llevar bien o mal con tus parejas que los hijos puedan relacionarse bien con sus padres y puedan hablar naturalmente y no tengan que andar mintiendo ni regalando el oído de nadie que acaban regalando el oído mi experiencia incluso personal yo había veces que decía mi hijo aquí me está regalando el oído porque que quiere tenerme contenta y en estos momentos es que o pues han dicho de ti lo más grande está sobreviviendo y voy a recapitular un poquito para la gente que se ha ido sumando que o sea que tú en tu labor como abogada como asesora legal introduces las constelaciones los movimientos de las constelaciones me imagino que usarás figuritas entonces cualquier cosa incluso visualmente me da igual un papel cualquier cosa que tenga a mano lo que le sea más fácil al cliente porque tampoco se trata de que sea una silla cualquier cosa entonces utilizas estos objetos o lo que sea como para representar estas otras perspectivas que ayudan a la persona a ver más allá de ese enrocamiento blanco-negro del ego y de esa manera puede empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista y verlo desde el ser y eso hace que toda esta energía fluya ¿no? y luego también dime lo que al darte cuenta automáticamente al darte cuenta lo natural es modificar algo cambiar algo para que todo vaya se solucione entonces sí que conforme te vas dando cuenta de cosas vas decidiendo obteniendo cambios internos que van facilitando van a ir viendo los caminos de a todo en el caso de un divorcio es al sistema familiar a los hijos a la relación con el padre a todo a través de darte cuenta darte cuenta darte cuenta y es darte cuenta y abrir claro si la vida en el fondo lo que quiere es que todo fluya ¿no? también otro caso que estabas comentando es por ejemplo en negocios ¿no? que comentabas que en tu barrio no prosperaban los negocios a ver yo tengo muchas ganas de hacer una cosa que es estudiar porque me he dado cuenta que existen zonas no solamente ciudades zonas comarcas en las cuales hay muchísimo inconsciente colectivo con lo cual te das cuenta que hay zonas que tienen los mismos patrones de comportamiento los mismos defectos las mismas entonces hay un cuerpo dolor lo que yo llamo el cuerpo dolor común y esta zona es una de ellas y no sé qué ocurre y quiero averiguarlo no prospera o sea no se abre en una olajera están todas las olajeras todavía de construcción no ha habido ni obras para abrir negocios no se ha abierto uno y dos que han abierto cerrados no prospera nada entonces dices esto no es natural aquí pasa algo entonces sí voy acercándome que parece ser que el asentamiento del suelo es otra cosa muy interesante cuando te vayas a hacer una casa indaga el suelo donde vas a edificar tu casa a ver qué hay debajo porque aquí puede ser que había no sé muy bien qué con lo cual el suelo tiene una energía que tienes que contrastar sí eso tengo que averiguar porque tal y como estabas hablando me ha venido la imagen en la entrada de donde vivo en el pueblo donde vivo Javier hay una finca roja muy bonita desde fuera y están todos los pisos por vender creo que se ha vendido uno a lo mejor entonces allá hay algo eso no es normal parece que está todo bien todo acabado y hace años que no se vende y de repente posiblemente en el suelo en el suelo sí ahí pasan o sea pueden ser una de dos cosas porque hay un barranco que pasa por al lado que ha sido cubierto eso es una cosa ¿no? pero luego también me vino la imagen de hay una una superstición o un mito que dicen que el Cristo el nazareno salvó salvó a los ciudadanos de Javier de la de la cólera ¿no? de una de una plaga de cólera entonces me ha venido como un poco ese tipo de imagen y a veces no sé los ríos también a veces pasaba el agua por el barranco y entraba en las casas entonces las personas pensaban que si a ti antiguamente si a ti no te ocurría una desgracia y al vecino así es que eso era castigo divino y se lo merecía ¿no? era como una maldición caída del cielo ¿no? entonces me ha venido como una serie de imágenes de ese estilo ¿no? que es algo que a lo mejor pasa desde hace siglos que está allí como dices en el suelo y que de repente no se vende en las casas no se vende una parte o no prospera un negocio o está atascada la energía ¿no? yo creo cuando ves que algo no prospera una parcela no hay forma humana de a ver ya aquí hay algo pero hay algo que puede ser el suelo y si te vas a edificar una casa lo que comentábamos nos gastamos dinerales en yo que sé en unos de vacaciones pero la mayor inversión que solemos hacer que es una casa bien porque la compramos la alquilamos o la edificamos no comprobamos nada entonces comprueba el suelo por ejemplo comprueba si hay algún problema de algún tipo comprueba cómo está energéticamente comprueba si va a haber o no problemas o incompatibilidades entre esa casa y tú a ver como un protocolo muy sencillo porque gastamos mucho dinero y no que vamos por la vida desde la mente creyendo que solo somos mente y somos como dices tú todos mis cuerpos de la mano claro o sea vamos con todo entonces sí entonces es muy curioso como lo que tú dices hay bloques o sea zonas que unas son muy prósperas y de repente una no hay forma humana ahí hay algo hay algo y puede ser lo que tú dices o algo que va un fenómeno natural que va por debajo o algo imagínate que había tres o cuatro muertos enterrados por ejemplo ya hay o sea tienes que ver lo que puedes hacer entonces puede haber muchas cosas pero no cuesta nada comprobar nada o sea de dinero muy poco y te quedas tranquilo entonces yo soy inversor y voy a meter mucho dinero y lo que hago es comprobar que donde voy a edificar no hay a priori problemas para que fluya la venta sí porque es que si no te quedas con todo lo que has comentado tú pues todo ahí sin vender ahí hay agua y ahora de lo que se trata no solamente es comprobar la parte legal que estamos acostumbrados que se hagan ese tipo de comprobaciones ¿no? sino que también se haga toda la parte emocional energética el Feng Shui todo todo toda la historia todo hay que hay que cuando cuando uno se relaciona con algo es importante ordenar y ¿cómo diría? o sea ah no me sale la palabra pero bueno conectar y ordenar y esa esa relación con esa casa con ese negocio con tu ex con y no lo hacemos no lo tenemos en cuenta con todo no a ver somos al final somos puzles con cada cosa que hacemos y tenemos que ir encajando las piezas y para encajar las piezas tienes que ir probando ordenando a ver cuál es la que va cuál es la que no va sí hay que ir encajando las piezas y sí es cierto que obviamente haces una comprobación legal de lo que proceda pero yo creo que hay que hacer también una comprobación energética yo a veces una persona le he oído en ese momento no le prestaba atención pero ahora lo recuerdo comprar una casa entrar y decir mierda me he equivocado no estoy a gusto y sigues ¿por qué? pues porque la acabas de comprar entonces dices bueno pues comprueba algo no cuesta comprueba algo antes pero por tu bienestar o sea no por ya al margen del dinero por todo por dinero y por tu bienestar porque si no y una vez que estás dentro también puedes actuar sobre eso desde hacer constelaciones o con el Feng Shui arreglarlo o entablecer una relación con la casa como hice yo con las cartas del tarot o sea se puede hacer efectivamente una vez que has detectado que no hay ninguna incompatibilidad previa una vez que tú entras puedes hacer 50.000 cosas para realmente que sea tu hogar es decir y el hogar se hace no solamente con muebles el hogar se suele hacer con energía y la energía requiere otro tipo de actos a lo mejor más simbólicos no tan o sea es que sea tu hogar donde tú llegas y dices wow aquí estamos todos mi casa y yo aquí estamos todos en armonía eso se hace de otra manera no solamente con y al final así se construye y ahí puedes interactuar todo lo que quieras el día digamos que entendamos que es lo que nos cuesta muchísimo que somos algo más que cuerpo sí pues así es somos algo más que un cuerpo pues Arantxa muchísimas muchísimas gracias me encanta tu labor me encanta lo que haces y me encanta el valor que has tenido de de introducir de integrar las constelaciones con con la aguacía y y espero que este live inspire a mucha gente a decir bueno es posible ser un dragón blanco como Arantxa e introducir cambios en un sistema que parece que esté ya muy muy enquistado y rancio pero que tiene también su razón de ser y que hay que honrar esa razón de ser y que y que la mejor manera es ser casi más propista que el Papa para poder cambiarlo o sea si uno realmente integra esa esa estructura que ya existe y la acepta y la asume tal y como es a partir de ahí es cuando podemos hacer los cambios introduciendo integrando lo nuevo lo nuevo en este caso es lo holístico teniendo en caso en cuenta las emociones la dimensión la energética el transgeneracional para de manera totalmente holística e integral abordar cualquier tema ¿no? Sí Bueno yo quiero darte las gracias primero por invitarme segundo me he sentido comodísima ha sido una conversación maravillosa y gracias porque la verdad ha estado muy muy cómoda muy cómoda pues muchísimas gracias y bueno si la gente quiere consultarte cualquier cosa y tienes tu perfil de Instagram que te pueden enviar un mensaje y te pueden seguir muchísimas gracias Arantxa y hasta la próxima a ti muchas gracias chao chau Gracias por ver el video.